La cámara cuando quieras Claro, pero tú eliges dónde colocas la cámara Pero claro, no graba esa cámara, ¿no? O sea, no... Ah, ahí ya me pillas Ahí ya me pillas Buenos días, policía, me acaban de robar ¿Pueden mirar la cámara de seguridad ahora que no hay nadie? Y en la cámara estás literalmente tú así, mira Claro, y es como no te podemos ayudar Entonces, ¿para qué, cojones, quiero una cámara de seguridad? Literalmente estás tú así, en plan Venga, todo bien Muchas gracias No sé, a ver, yo supongo que grabará Porque si no vaya tontería, ¿no? Por eso te digo Que la cámara puede estar muy bien, pero... A ver... Es que si solamente es para el momento Y no graba como tal Pues a mí no me vale la pena Eso será preguntar Eso es mejor contratar seguridad A gente con arroso A ver, a ver, también Que se pongan en la puerta Y cuando aparezca alguien, pues... También Y se termina la cosa Pues sí, mujer Porque si no vaya tela Es que la policía literalmente no hace nada Y cuando pasó aquello, le di lo de las cámaras Y le di la información Y yo como, vale Ya tenemos la información Venga, hasta luego No investigaron nada Ahora, por lo que sé... Quiero tirotear a toda la gente Y no pasa nada Te viene a la policía, ¿qué has hecho? He matado a cinco personas Bueno, no pasa nada Vente Te metemos en la cárcel un poquito Cinco curitas Y el que sales a la calle Y ya está Yo ya te digo Como tampoco he visto muchas cosas por ahí Pues... Me doy con un canto en los dientes En ese aspecto Pero bueno Pues nada, voy a ver si meto las cosas en la lejera Mucha mierda con eso Te dará para meter 35 de cada 35 o 50 de cada Como mucho Yo te digo Es que... Es un coño Y... Compré el Ciberbar Básicamente por la situación Donde era O sea, por el... Está ubicado Sí, no, no, no Está en una zona perfecta Para la gente que llega a la ciudad Además Está la policía delante A mí me pillaba de puta madre esto La verdad Y también porque es la única Que podemos meter videojuegos O sea, es el único negocio Que la gente puede jugar a videojuegos Y tal De las máquinas recreativas Que esa era un poco la idea Porque cuando yo compré el negocio Estaba la ciudad muerta No lo siguiente O sea, no había nada Entonces digo Voy a apostar por un Ciberbar En el cual se venda comida Bebida, alcohol Y una sala de fiestas debajo Yo cuando... Porque no me pueden poner La sala de DJ ahí No jodas Y dicen que es que si te la ponemos arriba No te la podemos poner abajo Y yo pero no me podéis poner dos Y que yo una La encienda cuando quiera abajo Y tal No, no se puede O vaya No, perfecto Es decir, se peta Si pones dos DJs Se explota el mundo Entonces no se puede Vaya tica Bueno, yo hoy he estado a punto De meter la moto Hasta la cocina prácticamente Para poner un poco Una musiquita o algo No te pego Pues eso es lo que voy a hacer Comprar una motita pequeña Y poner música abajo Y la ponga ahí Porque a ver, poder puedo meter Literal, ¿eh? Puedo meter una motita pequeña Ahí a poco música Un segundito Un segundito Dime cosas Buenas tardes, señor Buenas ¿Cómo va el trabajillo? Pues muy bien, de hecho Muy bien Pues quiero seis de agua Y unas cuatro hamburguesas Vale, perfecto Que sean siete Siete de agua Vale, entonces Cuatro hamburguesas Y siete de agua Eso es, eso es Vale Y dame una ganzúa también Para abrir la puerta de mi casa Que se ha quedado ahí atrancada Eso es más común de lo que parece Vale Sí, ¿verdad? Una De estas por aquí Cuatro de estas Y siete agüitas Vale, te dejo la factura por aquí Ok, ok Vale, perfecto Aquí tienes Vale, muchas gracias Nada, a ti Venga, hasta otro día Suerte Vale Pues nada Voy a ver si me voy ya Sí, no, no Sí Voy a descansar Que ya es tarde Yo, yo justamente Ahora Es cuando termino el turno A las doce Vale Ya por la tienda Y que no haya pillado Lo cierto Pero El horario siempre es el mismo Yo es eso Yo Básicamente Antes le metía Muchísimas horas al trabajo Pero es que ahora Ya no tengo casi nada Y menos más Que tengo una cargada Que al menos Trabaja y tal Porque si no estoy verbal Estaría muerta A ver, yo Yo en mi caso Solamente he hecho Tres al día Estoy tres De De Nueve Diez A doce Y ya está Es el horario Donde suele Estar Bueno, hasta que te aborras Y ya no habrás Ni una hora No te creas O sea Por abrir tan poco tiempo Se acumula todo Bueno, había gente Literal De otros Badulaques Que abrían Una vez por semana Es decir Cogean un lunes Y abrían Y venían todos los locales A la bestia Trabajaban Sus tres Cuatro horas intensivas Ganaban un pastizar Y ya no abrían Hasta la semana siguiente No Yo abro Dos o tres horas Todos los días Me pongo A escuchar Búzica En el casco este De aquí En el auricular O me pongo Algo de fondo Tranquilamente ¿Sabes? No tengo mucho problema ¿Sabes? O sea Al final Sobre todo Aquí se hace llevadero Porque como no hay ruido ¿Sabes? No es como En el centro de la ciudad Que siempre hay Siempre se escucha algo O a lo mejor En el En el ciberbar O en En el Isis O Sí, en el ciberbar ¿Sabes lo que pasa? Que en la munation Que hay en la plaza central En central Sí En los tiros Lo que tienen ahí La sala de tiros Se escucha hasta el ciberbar Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se ponen a pegar tiros Se escucha hasta el ciberbar Y la gente diciendo Cuidado, no salgáis Que hay tiros y tal Entonces He pensado En hablar con Con el jefe De la munation Para que estén todo el puto día Disparando Que así no salen del ciberbar Y están allí Comiendo y bebiendo Eh, buena estrategia Buen marketing Las cosas como son Cuando tenga lleno al ciberbar Llamo al jefe Y le digo Oye, ponte a disparar En la sala de tiros Me llamas a mí Y digo Es que mira Quiero probar Eh Siete cargadores de esto Ocho cargadores de lo otro Y hago ahí Que eso Un par de cargas Yo tengo el recorguines ahí De momento nadie la ha conseguido En tema de pistola Conseguir los 28 puntos máximos ¿No? Un segundito Ya he terminado con esto Ay, Dios mío Sí, sí Vale ¿Has terminado ya? Eh, sí Va a cerrar ya De hecho Escúchame ¿Estáis ahí? Sí, estamos en un mecánico Vale, pues ahora me acerco ¿Vale? Vale, vale Una cosa ¿Qué? Me va a tener que cambiar ¿Vale? ¿Por? Pues porque estoy con la ropa del trabajo Ah, vale, vale Que voy a mi piso Y me cambio Vale No te prisa, anda Venga Chao Chao Eh ¿Por qué no puedo colgar? Ahora Pues nada Eh Pues nada A ver si otro día con más tiempo Pues nada Pues eso Sí, sí, sí Yo ya te digo Mi número lo tienes Y yo estoy Todos los días Menos Viernes y sábados Despierto Vale, perfecto Pero bueno Y hasta que se termine todo Ya te digo Hmm Sí A ver Yo me suelo quedar un poquito más Más tarde En plan Trabajo y luego ya voy por libre Que también un poco la gracia Porque si solamente trabajar me cago a la puta No, es que no tiene sentido trabajar solamente Claro O sea, yo en un principio me vi el negocio por dos cosas La primera es pues Para que la gente tuviera un sitio donde socializar y demás Y otra para no dar un palo al agua Es decir, ganar pasta sin hacer casi nada Bueno, escúchame Bueno, escúchame Que lo mío es utilizar una calculadora prácticamente Y dar comida a la gente Y hoy me he ganado 100 de los gordos Más 140 que te da Bueno, sí A ver De eso me quedo por porcentajes En plan Realmente De beneficio Por cada cosita Habré sacado 5.000 10.000 15.000 20.000 O 25.000 Que es una Yo por ejemplo No gano muchas cosas O sea Lo único que vende realmente Son los tickets De las máquinas recreativas Es lo único Que más o menos me saco dinero Que por cierto Me tengo que pasar Que al final Cuando fue La fiesta esta Del netrunning O algo así Que hace mucho Es así Que la monté yo Que no me veas Estuve una semana montando eso Para que saliera Lo mejor posible Y fue Creo que de los mejores concursos Que han habido En la ciudad Total Total Y al final No me ha dado tiempo a jugar Madre mía Que putada Porque mira que el juego Era una pasada O sea Estaba hecho todo De una manera Para ese día Concreto Era un minijuego Imagino Que estaba creado con conciencia Que encima tenía El juego empezaba Si te ponía ciberbar No sé que todo Muy bien Sí O sea Algo vi Porque al final Me quedé detrás De un compañero mío ¿Sabes? Pero Pero dije Vaya por Dios Creo que me van a meter Ya sabes Sí, 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 sí Escúchame Voy a Pulse O voy al otro sitio Porque creo que renta más Al otro sitio Directo Sí, no sé Pues sí Déjame decir ¿Dónde estoy llego? Va Bueno Pues me acuerdo Bueno Pues voy cerrando esto Que algo me dice Que me van a meter Mucha prisa Yo voy a dejar ya El coche Y me voy a descansar Sí, sí, sí Mucha suerte Anda Venga Igualmente Que vaya bien Yo lo digo Por cambiarme directamente En plan Bien O no Cámbiate directamente Bien para acá Vale Vale ¿Tenéis el coche bueno? Eh, sí Vale Pues entonces sí Voy para allá Vale 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 Hey, look, it's fuckface! Motherfucker! 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 llege ¡Gracias! 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 ¡Estoy en moto yendo para allá! ¿Pero? ¡Estoy en moto yendo para allá! ¡Corre, corre! ¡Estoy en moto! ¡Corre! A ver si... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.